...trabajando y estudiando. La autosustentabilidad de las instituciones primordiales. La autoridad de instalaciones, los talleres y el nivel educativo. El nivel de titulación de la licenciatura en educación primaria y bachillerato técnico es del 99%. La satisfacción que tenemos que las últimas tres generaciones, la mayoría de los alumnos han obtenido su plaza. Te educamos con un 80% de educación laboral. Patricia, es la coordinadora de la licenciatura. ...y regresó hace nueve años y ahora contó en su experiencia con los jóvenes. ...y la gente se va transformando en el transcurso. ...y la institución de la licenciatura para la licenciatura para su vida. Papi. No.